En algunas personas hay frustraciones acumuladas, que los llevan a un proceso depresivo, y en casos extremos a conductas inadecuadas o violentas. Es parte de las afectaciones en la salud mental generada por las condiciones en que se desarrolla socialmente. Donde hay situación de violencia, no solo delincuencial, sino que violencia cotidiana, donde en la casa no nos tratamos bien, donde en el trabajo no nos tratamos bien, donde en la calle, donde conducimos vehículos automotores, no nos tratamos bien, nuestra salud mental no está bien. Hay un alto grado de tensión emocional, que el día a día nos genera más ansiedad, y a veces bajo nivel de sensibilidad en nuestro comportamiento. Yo creo que usted y yo vivimos en el mismo país, y hoy la muerte es desensibilizada para todos. Vemos un atropellado, matan a un vecino, y bueno, el día sigue. Y sus problemas emocionales son sobre emociones negativas, sobre cómo expresar emociones negativas. Entonces eso le causa mucho problema a las personas en general, sufren, se deprimen, porque la manera de canalizar ese tipo de emociones es violentamente, agresivamente. Son problemas de actitud que nos enfrentamos todos los días, en muchos casos en estado de duelo, que cambia nuestra conducta. No solamente la pérdida de un ser querido nos va a ocasionar duelo, sino las pérdidas que vivimos diariamente, la pérdida de la seguridad que estamos viviendo nosotros diariamente en nuestro país, pérdida de autoestima, la pérdida del valor, ¿sí? Entonces todas esas pérdidas nos ocasionan un dolor, y si nosotros no las gestionamos de alguna forma positiva, nos llega a enfermar, nos lleva de una tristeza a una depresión profunda, que puede ocasionarnos luego múltiples enfermedades y hasta la muerte. El ambiente de la sociedad se vive una agresividad aquí, porque estamos tensos. Ese ya es parte de la consecuencia que estamos viviendo, debido a la tanta pérdida que se da. Lo evidente es la necesidad de una mejor política de salud mental a nivel general, y en particular en entender cómo procesar mejor nuestras emociones, para ser mejores personas, mejores padres, mejores profesionales y mejores colaboradores. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.